En la Plaza de Toros México de Fort Worth, Texas, también nos la rifamos por un amigo. Y este jaripeo del sábado primero de agosto es a beneficio de Sebastián Castillo, la gringa de Guerrero, ya que lo vimos perder con un toro en un jaripeo en Hillworth, Texas. Tracturado está y sus amigos, le echamos la mano. ¡Asiste y coopera! Llegan los toros del Rancho La Noria, Guanajuato, Rancho San Isidro de Alex Martínez, el Churro, la peligrosa Santa Muerte de la Chiquita, la 4M de Jacobo Mata, en la puerta Jorge Esqueda y el Torero Chistín. Montan los jinetes el Grío de Gamboa, Charro de Guanajuato, Travieso de Gamboa, Frijol de Querétaro, Pátula de Jalisco, Gringa de Guanajuato, Águila de Hidalgo, Hijo de Sobediente, Travieso de la Noria, Hoja de Guerrero, Inquieto de Guanajuato, el Churro de la Noria, y Charro de Querétaro. Y con la música amenizando el ambientazo, con sus corridos cierreños, el Triángulo Dorado. ¡El Triángulo Dorado! Además, la banda Nueva Imagen Sábado 1 de Agosto, Plaza de Toros México de Forward Texas La entrada es totalmente gratis, de 4 a 6 de la tarde. ¡Asiste, coopera y diviértete! Sábado 1 de Agosto, Plaza de Toros México de Forward Texas ¡Gracias!